El plátano le quita lo saludable a tu licuado. Hoy te voy a contar cómo sabemos esto y si existe alguna alternativa. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Permíteme dar un poco de contexto primero. Hay ingestas recomendadas de distintos nutrientes, por ejemplo, de las vitaminas. Estas recomendaciones existen porque sabemos que una ingesta insuficiente de estos nutrientes nos provoca problemas de salud. En 2022 se publicó la primera recomendación de un compuesto bioactivo alimenticio. Esto no es una vitamina. La falta de ingesta de bioactivos no nos provoca problemas de salud. Son compuestos que se identifica que ofrecen ventajas a nuestra salud si los consumimos. Específicamente esta guía se enfoca en recomendar la ingesta de un tipo de compuesto que hemos mencionado mucho en este canal. Los flavonoides o a veces les llamamos flavonoles. ¿Recuerdas el video en el que platicamos los posibles beneficios del té verde? Flavonoides. ¿Recuerdas cuando platicamos sobre los posibles beneficios del chocolate? Flavonoides también. Para publicar esta guía que te comento, se realizó un análisis de muchos estudios que tenían evidencia diversa y concluyeron recomendar una ingesta diaria de 400 a 600 miligramos de flavonoides. Hablando de un tipo muy específico de estos compuestos. La razón es que se considera que esta ingesta puede reducir el riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares y diabetes. Hay evidencia de que estos compuestos pueden ayudar a mejorar la presión arterial, las concentraciones de colesterol y azúcar en sangre. Cabe destacar que el propio estudio aclara que la recomendación de ingesta es vía alimentos y no suplementos. Por ello, el estudio incluye este pequeño listado de alimentos con el que se puede estimar cuánto tendrías que consumir para llegar a los niveles previamente recomendados. Nótese que tanto el té verde como el té negro son, por mucho, los que mayor concentración nos dan. La salsa mora, el arándano, el chocolate oscuro, la manzana, la fresa y las uvas también están en esta lista. Cabe mencionar que el hecho de que un alimento no esté en la lista no significa que es imposible que contenga lo que buscamos. En este estudio se analizó el contenido del mismo tipo de compuesto, pero en las nueces. Por otro lado, en este artículo se identifica que en el té verde es específicamente el menos fermentado el que tiene mayores concentraciones del compuesto buscado. Otras guías incluyen entre las frutas con este compuesto a los melocotones, las peras y los plátanos. Sin embargo, hay una enzima que contiene diferentes frutas, verduras y tubérculos como el plátano y el aguacate, que es la responsable de que cuando los cortas se oscurezcan. Se llama polifenol oxidase. De hecho, la reacción química que sucede precisamente cuando los cortas termina produciendo melanina, el mismo compuesto responsable del color de nuestra piel, cabello y ojos. Pero en este caso, su efecto no se limita a ser estético. Esta enzima puede descomponer los flavanoides o flavanoles. Es posible que esta enzima forme parte de un mecanismo de defensa de las plantas. Pensamos esto porque se ha identificado que las plantas con mayor cantidad de esta enzima resultan ser más resistentes a enfermedades y parásitos. Es posible que esto sea así porque por un lado la enzima ayuda a producir compuestos antimicrobianos y con cierta toxicidad. Y por el otro, porque precisamente disminuye la biodisponibilidad de algunos nutrientes, así que a los parásitos ya no les interesan tanto esas plantas. Dicho lo anterior, la pregunta de este video es entonces, ¿qué pasa si mezclas el plátano, que tiene mucha de esta enzima polifenol oxidasa, en un licuado con alimentos ricos en polifenoles como los frutos rojos o el cacao? Eso fue precisamente lo que quisieron averiguar los investigadores de esta publicación. Pero antes, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. En el primer estudio que hicieron los investigadores, los voluntarios tomaron en días distintos tres bebidas. Un día tomaron un licuado con plátano, que de manera natural tiene un alto contenido de la enzima polifenol oxidasa. Otro día bebieron un licuado de frutos rojos sin plátano y por lo tanto con un bajo contenido de la enzima. Y otro día bebieron la bebida Control, que en realidad solo era leche. Previamente, a todas las bebidas se les adicionó la misma cantidad de flavonoles provenientes de un extracto de cocoa. Y a todas las bebidas se les cuantificó su contenido de nutrientes. A los voluntarios se les tomó una muestra de sangre antes de que bebieran cualquier cosa para tener una medición de base experimental. Después de la ingesta de la bebida, se tomaron muestras a distintos tiempos para ver cómo iba cambiando la concentración de flavonoles en su sangre. Lo que te muestro es cómo cambiaron las concentraciones de flavonoles en sangre a partir de las distintas bebidas. Lo que es muy notorio es que en el caso del licuado que sí tenía plátano, el nivel de flavonoles baja drásticamente. Esto se interpreta como que el plátano anula la presencia de flavonoles. Dada esta drástica caída en concentraciones de los nutrientes que nos interesan, los investigadores repitieron el licuado con plátano para medir ahí cómo cambiaba la concentración de flavonoles en el tiempo. De acuerdo con sus datos, en una hora ya se habían perdido alrededor del 90% del contenido del nutriente. La vida media de este nutriente era de casi 10 minutos. Es decir, casi cada 10 minutos, la concentración encontrada de nutriente se volvía la mitad de lo que habían medido justamente 10 minutos antes. Pero, ¿cómo saben los investigadores que efectivamente el culpable de esta pérdida de nutrientes es la enzima polifenol oxidasa? Resulta que sí conocemos sustancias que funcionan como bloqueadores de esta enzima, y cuando repitieron el experimento los investigadores agregando estos bloqueadores, el efecto desapareció. Ok, pero quizás el asunto está en el hecho de que cuando licuamos, estamos mezclando todo tan bien que se favorece una rápida reacción química. ¿Sería posible que si bebemos el licuado rapidísimo, los jugos gástricos eliminen el efecto nocivo de la enzima? Los investigadores hicieron otra prueba para darse una idea de esto. Ahora tomaron dos opciones para compararlas. Por un lado, uno de los voluntarios tomaría una de las bebidas preparadas con flavonoles idéntica al control del primer estudio. Y por el otro, se beberían dos bebidas juntas para ver cómo había interacción. Estas dos bebidas eran, por un lado, un licuado de plátano y por el otro, esta misma bebida control con flavonoles. Pero la mezcla de estas dos bebidas no se sea con una licuadora. El voluntario le daba un sorbo al control y un sorbo al licuado de plátano. Un sorbo al control y un sorbo al licuado de plátano. Igual que en el primer estudio, se hicieron tomas sanguíneas cada cierto tiempo. Como seguro habrás deducido, la curva que se ve más arriba de las dos es la bebida control que solo contenía flavonoles. La curva que muestra menor concentración es en la que se le estuvieron dando sorbos a los dos tipos de bebidas. La de flavonoles y el licuado de plátano. Esto permitió a los investigadores concluir que sí, aún en el estómago y a pesar de no haber sometido la enzima a un muy buen mezclado a la hora de estar licuando, el plátano puede arruinar nuestros queridos flavonoles. Afortunadamente, en el mismo estudio nos dan una alternativa al plátano. Los investigadores se pusieron a comparar la actividad enzimática de distintos alimentos y, de acuerdo con su análisis, el mango tendría una actividad más de 500 veces menor al plátano. Otra posible alternativa podría ser el pepino, que tiene una actividad más de 300 veces menor que el plátano. Aclaro que yo nunca he probado un licuado con frutos rojos y pepino, pero bueno, esos son los números. En la industria alimenticia se buscan diferentes estrategias para reducir el efecto de esta enzima. La temperatura ayuda mucho. Es por eso que cuando se preparan las verduras para conservarlas a largo plazo, se cortan, se escaldan y también es posible que se empaquen en ambientes libres de oxígeno. Como nota final, déjame contarte que resulta que también hay estudios que han analizado el hecho de que algunas personas utilizan el plátano para facilitar la administración de medicamentos como el acetaminofén a niños. Resulta que las enzimas del plátano también podrían afectar su biodisponibilidad y eficacia. Así que no se recomienda en estos casos tampoco. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables y quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.